Así como impresionante es lo que pasó en un pueblo de Perú, es realmente escalofriante. Mire, ahí un falso chamán supuestamente les pedía a sus clientes corazones humanos para poder eliminar las maldiciones. Van a ver aquí a esta pareja que denunció el hecho ante las llamadas rondas campesinas o justicieros de la comunidad. Bueno, al enterarse, los ronderos castigaron al chamán a latigazos. Mírelo ahí como manda la tradición. Según la pareja, el curandero les pidió tres corazones humanos para acabar con un hechizo que les habían hecho para perjudicarlos y hasta les pidió dinero para conseguirlos. Necesitamos tres corazones para que ustedes se salven. ¿Corazones de quién? De personas, de seres humanos. Tengo una doctora acá en Cajamarca que pasa corazones. Yo le digo, entonces, este señor le digo, para ir a comprarlo. ¿Y a cuánto cuesta? Dos mil ochocientos cada uno. Tras los latigazos que le dieron al chamán, lo expulsaron del pueblo.